11 ejecuciones y el hallazgo de restos humanos con un mensaje amenazante firmado por el cártel Tijuana Nueva Generación, CTNG, son parte de los reportes que la Procuraduría General de Justicia generó en Tijuana en poco más de 24 horas. A las 01.09 horas del lunes 18 de junio, en la calle Octava frente al número 5 de la colonia Altiplano, fue asesinado a balazos Margarito Hernández Pacheco de 47 años de edad. Dos horas después un masculino fue ejecutado a golpes y su cadáver localizado en un camino vecinal a la presa del Carrizo, en colonia El Florido Viejo. La víctima presentaba varias lesiones en la región cefálica. Alrededor de las 4.48 horas a tiros en el rostro fue ultimado Oscar Becerra López, de 26 años de edad, en la calle Quilipuas de la colonia Mariano Matamoros, en un lote baldío localizado sobre la calle Paseo del Valle en el fraccionamiento Valle de San Padro se reportó el cadáver de un masculino, hasta ahora sin identificar. A un costado de la víctima fue localizada una roca con sangre. Enrique Flores Maldonado, de 20 años, falleció en las instalaciones de Hospital General Tijuana a causa de las lesiones por proyectil de arma de fuego propinadas en la colonia Cicotencat Leiva. En el mismo nosocomio falleció un desconocido de 25 años de edad, quien fue herido de bala en la colonia Mariano Matamoros. En la calle Emiliano Zapata frente al domicilio número 2711 de la colonia Chilpancingo, fue asesinado de varios balazos Edgar Carmelo Franco Salas. En la escena del crimen fueron localizados 14 casquillos de arma 9 milímetros, 8 casquillos calibre 223 y 3-3 casquillos calibre 9 milímetros, fueron los indicios balísticos recolectados en el asesinado de Iván Alejandro Ortiz Martínez, de 31 años. El hoyo exiso recibió varios tiros en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la avenida García de la colonia Villa de Baja California. Los restos desmembrados de un masculino envueltos en una comija color café con negro fueron encontrados en la calle Tehuacán en la colonia Ejido Francisco Villa. El cadáver de una mujer, de entre 30 y 35 años de edad, fue hallado en la calle Bosques de México en el fraccionamiento Natura. La víctima tenía tres en la espalda. Con lesiones producidas por arma de fuego en el abdomen fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino, de entre 20 y 25 años de edad, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia Maclobio Rojas. Una cabeza cercenada y dos brazos fueron encontrados al interior de bolsas de plástico sobre el corredor 2000 con dirección a Rosarito, a la altura de la colonia El Refugio. A un costado de los restos fue dejada una lona con la siguiente leyenda, salgan a los vergasos putos tras vestir del cartel de Sinaloa Max, griego Don Juan, Ra, Aquiles Pocket, Marlon y toda la bola de putitas labradoras de J. Nota ya no es de ustedes at CTNG. En ninguno de los hechos se reportan personas detenidas.